hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal bueno pues hoy os vuelvo a hablar nuevamente pues de estos proyectos que hay de instalar fábricas de baterías aquí en España y en este caso nos viene de la mano de SEAT y es que SEAT está buscando ubicación para la instalación de una fábrica de baterías aquí en España estaría subvencionada a través de esos fondos que la Unión Europea pues está repartiendo entre todos los estados miembros poco para reactivar de nuevo la economía después de esta pandemia vale bueno pues la ubicación todavía no está definida está SEAT de momento buscando ubicación SEAT la abriría junto con Iberdrola vale sería el otro socio que que estarían SEAT e Iberdrola un grupo Volkswagen vale y bueno pues desde Cataluña pues le ofrecen dos dos ubicaciones bastante buenas pero ahora se ha sumado a una tercera ubicación que no está ahí en Cataluña está en Aragón Aragón se ha metido pues bueno en la pugna por llevarse esta infraestructura que lógicamente pues donde haya donde se instale pues va a generar puestos de trabajo que la verdad pues siempre está bastante bien y la riqueza que en sí pues siempre siempre lleva entonces se instalará donde se pondrá bueno pues la verdad que de momento no está todavía decidido el lugar eso sí son zonas bastante estratégicas bueno pues para que puedan tener ya sabéis allí en Barcelona en Martorell que está la planta de SEAT como también en Navarra que está la de Volkswagen vale parte del mismo grupo y bueno pues cualquiera de las ubicaciones estaría bastante bien comunicada con estas dos sitios para que esas baterías lleguen rápidamente y cómodamente bueno pues a estas plantas tanto de Volkswagen como sea para lo mismo vale ya sabéis grupo Volkswagen la verdad es que bueno vamos a ver si conocemos el sitio y sobre todo vemos ya la instalación el puesto en funcionamiento de esta de esta planta que como ya os hablaba hace unos días pues bueno hay varios proyectos en este caso es de SEAT a Iberdrola pero también hay más proyectos por ahí en distintas partes de España para más fábricas de baterías pero de momento no no ha empezado no ha empezado nada bueno que os parece abajo en caja de comentarios ya sabéis como siempre vuestras aportaciones y recordar en nuestra mano está el poder hacer de este mundo mejor mundo pues mañana nos vemos ed buenos venga hasta luego